Hoy hablaremos sobre el clásico Barcelona 1, Real Madrid 2 Ayer por primera vez tuvimos el Chiriquito del Estrecho aquí en Youtube Y bueno, yo creo que en general tuvo buena acogida Y puede ser que para partidos puntuales de este nivel Pues tengamos los directos aquí Yo creo que puede estar realmente bien y que quede el directo completo aquí, ¿por qué no? Vamos a comentar un poquito lo que fue el partido de ayer Un partido que en Madrid gana, y gana claramente El resultado no refleja lo que fue el partido Porque yo creo que en Madrid realmente es que dominó el partido por completo Un Madrid que volvió a defender como hizo contra el Shakhtar Que repitió el mismo once además, con Courtois, Lucas Militao, Alaba y Mundi Casemiro, Kroos, Modric, Rodrigo Vinicius y Benzema Y un Madrid, como digo, que defendió al igual que hizo contra el Shakhtar En ese bloque medio, medio bajo Que no presionaba la salida de balón rival Que dejaba al rival de salir Y que replegaba Replegaba y tranquilamente Defendió al Barça sin demasiadas complicaciones Hay que decirlo así porque es que fue así Quizá contra el Barça podrías haber presionado Porque el Barça está ahora mismo en una ruina Económica, deportiva y de todo Pues igual te habría salido bien el plan de presionarle al Barça Pero bueno, creo que al final no hizo tanto daño al Barça arriba En esa presión Que yo creo que podría haber hecho daño con robos en zonas peligrosas De hecho el Barça tuvo horrores en zonas peligrosas Regalándolo alón directamente al Madrid Pero bueno, tampoco salió mal el tema del repliegue Creo que el Barça generó muy poquito De hecho creo que es un tiro a puerta lo que hace el Barça en 90 minutos de partido Uno no, creo que tira dos, ¿no? Pues es que Courtois no hace ni una parada Es que Courtois no hace ni una parada Tira la de Agüero Y no sé si tirará una más Pero ya bueno, es en el 97 Porque se resbala Álava Porque en Madrid defensivamente estuvo imperial Ya no solo en ese repliegue Sino que claro, las ayudas de Rodrigo En manda derecha a Lucas Que fue el que más sufrió Sin duda fue el peor del partido de Madrid para mí y de lejos Y aún así el tío consiguió marcar un gol Para sentenciar ese partido Es que es increíble lo de Lucas En fin, Álava y Militao Imperiales En ese centro de la defensa Courtois De Courtois no se puede decir nada Y eso es bueno Que no se diga nada de Courtois Bueno, porque quiere decir que el equipo defendió bien Y no permitió que el Barça generase ocasiones Y arriba Arriba la magia de Vinicius Arriba la magia de Vinicius Madrid juega ahora mismo a lo que A lo que Vinicius quiere A lo que Vinicius quiere Ayer vence más No estuvo tan participativo No estuvo quizá tan acertado Pero sí lo estuvo Vinicius También Rodrigo Aunque con menos incidencia Rodrigo apareció menos Pero cuando apareció lo hizo bien Entonces, bueno Se puede calificar con una nota positiva El partido de Rodrigo Es ahora mismo titular en este Madrid Es que ahora mismo el triante Es Rodrigo, Vinicius y Benzema Y no hay ningún tipo de duda Ni Hazard Ni Bale Ni Asensio Ni ninguno Rodrigo, Vinicius y Benzema Y no hay ninguna duda Y nadie debe dudar De esto Por mucho que tendrán partidos malos Como ayer Benzema Pues tiene un partido sin más Y habrá días que tengan partidos muy buenos Como el de Vinicius ayer Sobre todo En la primera parte Hay gente que habla que Del destrozo que hizo Vinicius A ver El partido de Vinicius fue bueno Pero tampoco me parece Nada espectacular Se la lía un par de veces al Barça Se la lía un par de veces La jugada esta que le hace a Mingueza Le tira el caño Le hace el recorte A Eric García Y le hacen penalti Y no pitan el penalti Pues es una jugada espectacular Después tiene otro también con Ter Stegen Que regatea a Ter Stegen una vez No se fía a tirar con pierna izquierda Sigue la jugada Después vuelve a regatear a Ter Stegen Y la jugada acaba en nada Además es una jugada de fuera de juego Pero Vinicius generó desequilibrio Pero yo creo que no fue No fue tanto Yo creo que no fue tanto El desequilibrio de Vinicius Como he leído por ahí Fue un gran partido de Vinicius Pero Creo que el Barça Pudo contenerlo Dentro de sus posibilidades Pudo contener más o menos A Vinicius Porque hubo muchas En las que Mingueza estuvo atento Y consiguió cortar Acción antes de que llegase el balón a Vinicius Sobre todo estuvo atento La defensa del Barça En evitar que el balón llegase En interceptar Los pases No es que Vinicius no estuviese acertado Regateando a Mingueza Que lo regateó cuando quiso Sino que No permitió a la defensa del Barça Que le llegasen demasiados balones En ventaja Ni a Vinicius ni a Rodrigo Y por supuesto tampoco a A Karim Benzema El Madrid como digo A mi parecer Dominó claramente el encuentro El Barça tuvo balón Pero Tuvo balón en zonas estériles Tuvo la ocasión esta de Dest En un desajuste defensivo Ahí del Madrid No sé muy bien que Que ocurrió Después tiene alguna llegada A la segunda parte Pero siempre llegan los jugadores Del Real Madrid a tapar Y no acaban siendo Ocasiones clarísimas Tienen llegadas Se acercan Pero No tienen ocasiones Porque el Madrid defensivamente Estuvo realmente bien Casemiro No sé cuántas recuperaciones hizo Pero Casemiro Estuvo bastante bien Militaba y Alaba Como digo Tapándola absolutamente Todo Y el gol del Madrid El primero es una locura Como Alaba recupera Y acompaña a la contra Porque se ve físicamente Que es un toro Que Alaba es un toro Y dice Pues tiro para adelante Tiro para adelante Porque esa carrera Que se pega a Alaba No se la puede pegar Ninguno de los centrocampistas En Madrid Esto es así Y es Alaba el que decide Acompañar él Ese contraataque Con Vinicius Con Rodrigo Con Benzema Y es el que acaba Marcando Porque tiene un muy buen golpeo Y porque es un jugador Alaba Que puede jugar En cualquier posición Prácticamente Es que Es un jugador Que es todo Es todo David Alaba Y ayer estuvo Muy bien en defensa Solo se resbaló Se resbaló la última Se resbaló la última De partida En el 97 En el gol de Agüero Pero defensivamente No le superaron en ningún momento Bloqueó tiros Y Y marcó el gol Es que El MVP del partido Para mí es Alaba O Alaba Como puso Toni Kroos En Twitter Y bueno No sé Creo que no hay mucho más que comentar Me sorprendió que Valverde No fuese titular Pero Bueno Entiendo que un Valverde En el minuto 70 Puede generar bastante Desequilibrio Pero salió al campo Tuvo un choque de cabezas Ahí con Piqué Y al final tuvieron que cambiarlo A Fede Valverde También Vinicius Acabó fuera Porque estaba tieso Estaba tieso Y no cambió nadie Ancelotti en el centro del campo Camaminga estaba vestido Y listo para salir Pero la lesión de Vinicius Parece La lesión de Vinicius Y ese choque de Valverde Parece que cambiaron La idea de Carleto Y tuvo que salir Dani Carabajal Que vuelve Vamos a ver lo que dura Vamos a ver si está para jugar El próximo partido El Madrid juega el miércoles Si no me equivoco Hay que ver Cómo está Lucas Para Cómo está Carabajal Perdón Para ser titular ya en ese partido Hay que ver lo de Valverde Que en principio Yo creo que es un choque de cabezas Y ya está Chocaron cabezas Y se quedó así Un poco aturdido Y entiendo yo que Estará disponible Para el siguiente partido Y luego Courtois Cuidado Courtois Porque tengo ahí Un giro con la rodilla Y tal Esperemos que no sea nada A ver las pruebas Que dicen Pero como Courtois se lesione Cuidado Cuidado a ver Looning Cuidado a Looning Que puede llegar a su momento Por lo demás chicos Es que no sé Poco más En la segunda parte Yo creo que si Madrid Hubiese metido un poco más energía En el centro del campo Un Valverde En el centro del campo Y no Donde puso Ancelotti Valverde Que lo sacó de extremo derecho Por Rodrigo Si hubiese metido más energía Ahí en el centro del campo Quizá podría haberle dado Otro impulso al equipo Para abarcar alguno más En esa recta final del partido Donde el Barça ya estaba yendo A por todo De hecho Asensio Es prácticamente El que hace El segundo gol Ahí a la contra Cuando ya Está pique arriba Está todo el mundo arriba Y acaba marcando Lucas Tío Acaba marcando Lucas Que mira que tuvo un mal partido De chaval Pero Pero es un tío Que siempre lo intenta Que siempre le pone ganas Y Pero es que con ganas Y con Y con madridismo Y con todo eso Está muy bien Está muy bien Y el chaval Pues bueno Se llevó su bolito Pero Pero el partido de Lucas Es Fue desastroso Fue un desastre Defensivamente no estuvo bien Le ganaron la espalda varias veces Es que Recuerdo una Que es un centro Que va a dirección Segundo palo Y él se va con los centrales Y deja el segundo palo libre Con balón Fallando una Infinidad de pases Duro Duro de ver El partido De Lucas Vázquez Ayer No está al nivel De antes de la lesión Desde que se lesionó Desde que se lesionó No sé qué le ha pasado Pero Está dejando Cosas malas Muy negativas La renovación Parece que no La renovación Parece que no La ha venido No la ha venido bien Antes de la renovación Claro Tenía que ganarse la renovación Una vez se ha ganado la renovación Su rendimiento ha caído Y no creo que sea por falta de ganas Ni por falta de interés Entiendo que Lucas es un jugador Que Que entrena bien Que va siempre con muchas ganas Que siempre lo intenta Pero no No le están saliendo No le están saliendo las cosas Y ojalá Que Carvajal Este ya para jugar El siguiente partido Porque Falta hacer Falta Falta hacer Chicos Os dejo con las reacciones Al partido Hay una En la reacción Al penalti A Vinicius Que no lo pino No sé por qué estoy diciendo Que Vinicius tira un desmarque A Erick García Lo que tira es un amago Lo que hace es un amago de tiro No sé qué estoy diciendo yo De un desmarque Lo he visto ahora Y he dicho Tío Se me fue la cabeza Yo cuando vi eso ya Se me fue la cabeza Y yo ya no sé Ni de lo que estaba hablando En fin Os dejo con las reacciones A ver que Y ya está tío Que Ya está tío Tenéis por ahí La reacción al partido completo Si queréis Aquí os dejo a las mejores Los goles Y es el penalti Que no lo pita A Vinicius Jr Nos vemos en la próxima Chao ¿Quién la gana? Aguanta a Vinicius Aguanta a Vinicius Se la va a hacer a Mingueza Claro que sí Viene Vinicius Con Erick García Y Vinicius Va a tirar el desmarque ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Corre Sánchez Martínez ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ju-juuu! Cosita Se ha tirado Vinicius El desmarque Delante de Erick García Y se ha ido al suelo ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a verla Vamos a verla Porque Vinicius Se la hace a Mingueza Le hace el caño a Mingueza Sigue Vinicius la carrera Tira el desmarque Bueno Vamos a ver Pues bueno El show De González González Bueno penalti Bueno penalti A ver penalti Penalti es Pero penalti no lo va a pitar Lo siento mucho Queridos amigos Llega Mingueza Claramente tarde Le mete el brazo por delante Le mete con rodilla Y no pasa nada Y no pasa nada Y el partido sigue Como si nada Recupera David Alaba Balón para Vinicius Vinicius Ojo que viene Vinicius Venga Vinicius Mira Alaba Mira Alaba Que se va al espacio Lo cambio todo Vinicius para Rodrigo Ojo viene Madrid Rodrigo con Alaba Ojo Alaba Ojo Alaba que viene Ojo Alaba que viene Revientala Revientala Vamos Vamos Que onda Joder Alaba Claro que si Si lo estaba viendo Que iba al espacio Tengo Vinicius Joder Ha estado lento incluso Vinicius para Correr ese balón Hacia Alaba Y al final Ha decidido bien Ha decidido bien Dándose la a Rodrigo Que estaba la otra banda libre Y Alaba Alaba que ha aparecido En el ataque Alaba es central Recordemos Alaba es central Acaba de marcar Su primer gol Con el Real Madrid Y lo ha hecho en un clásico Con un tiro Que ha reventado Al Barça Joder Que golajo Viene Mendy Buen recorte aquí de Mendy Balón para Casemiro Vamos a ver Casemiro Cuidado 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 Que nos liamos Cuidado Que nos liamos Vaya liadita Casemiro Casemiro por favor Más rápido con balón Casemiro hijo Más rápido con balón Venga vamos Venga Kroos y Modric Ahora que estáis haciendo Por favor Sale militado No llega militado Se lo va a llevar Piqué Apertura para Memphis 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 Bola para Piqué No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo ha sacado Carvajal Lo ha sacado Carvajal Lo ha sacado Carvajal Vale 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 Es el momento de la contra Está Piqué arriba Vamos 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 Claro Vamos Aquí viene Aquí viene Lucas con Asensio Viene Asensio A ver Asensio Asensio dentro de la área Asensio Para otro este Y en rechace ¡Hala Llegado Lucas! Increíble Increíble Ha marcado Lucas Esto es una broma tío Esto es una broma tío Ha marcado Lucas tío Ha marcado Lucas Que ha hecho un partido lamentable Ya no entiendo nada 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 Marcado Lucas tío Queda un minuto Lo va a intentar el Barça Viene Coutinho A ver Puede que sea la última Salón para Dest Como un D Viene Dest Viene Dest El centro de Dest Cuidado Cuidado Ha marcado Agüero Ha marcado Agüero Eh Cuidado Cuidado Vamos a ver Vamos a ver los 7 minutos Ha marcado el Barça En el 97 Game Over 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 Game Over